Es un programa ideal para quienes desean operar prostatectomía radical. Nomás imaginé que sea posible realizar todos los pasos de la cirugía en un modelo no animal. Mi idea es mejorar aleatoriamente con la corrección de los profesores y practicando el simulador en cada clase. Me motivó mucho verme operar cada vez mejor. Se siente como una cirugía real. Uno puede navegar entre las diferentes estructuras, encontrar los diferentes planos y acceder a momentos críticos de la cirugía. El campus virtual con las explicaciones teóricas y los videos quirúrgicos me sirvieron un montón. Es sin duda una nueva forma de entrenar.